Como ya hemos dicho y estamos aquí para presentar una nueva edición de la Ruta de la Tapa, en este caso que hemos catalogado como una edición gourmet, con todas las peculiaridades que ello conlleva. Hemos dicho también que se va a celebrar, como bien sabéis, del 26 de noviembre al 8 de diciembre y creo que es un momento muy especial para atraer de nuevo, como bien decía el concejal, a los ciudadanos no solamente de Linares, sino de la comarca y del resto de España a una celebración que ya se está haciendo tradicional, por un lado, y famosa, por otro, en todo el territorio. Es importante tener en cuenta que esto no sería posible si no fuera gracias a los empresarios hosteleros de Linares. Concretamente, yo no quiero dejar pasar, y por eso lo voy a leer, a los 24 establecimientos que van a ser, digamos, la principal imagen en esta ruta. Así que, si me permitís, voy a decir que esos 24 establecimientos son Esquinita de Alejo, Pipirrana, Bar El Bosque, La Rosaleda, Pon 2, La Esencia Vinositapa, La Esencia Paco Moreno, Casa Montilla, Restaurante Lina Arejos, Taberna de la Abuela, Taberna Canela en Rama, Bowling, Taberna Toro, Taberna La Cueva, Bar Los Jamones 1, Bar Los Jamones 2, Taberna La Solera, Taberna Tentación Ibérica, La Bohemia, La Broché, El Buen Sabor, Dédalo, El Monte y Cervecería Doñana. También sería imposible que pudiéramos dar esta nueva ruta de la tapa sin una serie de colaboradores y patrocinadores que son fundamentales para el sector de la hostelería y para la celebración de la que estamos hablando. Igualmente, me vaya a permitir que pueda hacer referencia literal a los mismos. Este año, además, muy especialmente a Cerveza Victoria, por su primera presencia en la ciudad, en su campaña de promoción de sus productos, Coca-Cola, Royal Bliss, Gourmet Cazorla, Verde Esmeralda, Pulpillo Ramírez, Sociedad Cooperativa San Agustín, Bowling Linares, El Biri, El Cervecero Escaleno, Pasión Loca, Mariscos Castellar, Brazales Montesinos, Oleícola San Francisco, Onda Cero, Europa FM, Ideal y Resurja. Entrando en el funcionamiento de la campaña, va a haber dos tipos de ruteros. Uno será el tradicional en papel, que en este caso, más que repartirlo físicamente, se podrá descargar en la web de Cámara de Comercio de Linares. Y esa impresión luego valdrá para que, al pasar por los establecimientos, lo puedan ir sellando. En cualquier caso, ya da la evolución del sector, va a haber también un rutero online, que se podrá descargar la app gratuita, como el nombre exacto sería Ruta de la Tapa de Linares, tanto en Apple Store como en Google Play. Ya está disponible, se puede bajar ya, pero no se podrá sellar, evidentemente, hasta el propio día 26 que empiece la campaña. Por cada tapa que se consuma de las tapas especiales que han hecho los establecimientos adheridos, el cliente tendrá derecho a que le dé un boleto con un código que podrá introducir en la app o bien un sello físico literal que podrá poner en el papel impreso. Todos los ruteros que hayan sido sellados, al menos por 14 de los establecimientos que están adheridos, deberán ser depositados en unas urnas que se pondrán a esos efectos en la sede social de la Cámara de Comercio de Linares, siempre de lunes a viernes y de nueve a dos de la tarde. Y se podrá ir introduciendo en estas urnas, como decía, hasta el día nueve, ya que el diez será cuando se produzca el sorteo específico. Estos ruteros que se introduzcan en la urna van a tener 250 primeros, bueno, mejor dicho, se llegarán a los 200 primeros ruteros que entren en esta urna con una de las siguientes opciones. Un pack de cuatro unidades variadas de cerveza Victoria, un pack de Royal Bleed más otro de Paté Gourmet Cazorla. O bien, una botella de aceite de oliva virgen extra Virgen de Linarejo, o Pasión Loca, más un pack Royal Bleed y un paté Gourmet Cazorla. O definitivamente un tercero, que sería un pack de tres unidades de cerveza artesana Linarita y Lúpula de cervecero escaleno, y un pack de Royal Bleed y un pack de Paté Gourmet Cazorla. Para todo, habrá un kit de Coca-Cola hasta el fin de existencia de los productos que nos han suministrado. Además, podrán participar, como decía antes, en el sorteo que se celebrará el día 10 de diciembre y en el que, como ha dicho André, que también se celebrará la muestra de nuestros cocineros, de nuestro embajador y de nuestros cocineros estrella de la ciudad.